Episodio de hoy de la comunidad es super, 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 super épico y os recomiendo a todos y a todas que lo veáis hasta el final. Reventad el botón de los likes, suscribíos y compartidlo con todo el mundo porque hoy se viene un antes y un después en la serie. Chicos, hoy es el día. Ha llegado el momento. Exacto. Ha llegado, me presento. Ha llegado. Cómo me gusta cortarte, Hipo. Hipo, una pregunta. ¿En qué momento tomaste las riendas de este grupo? Eso, eso. Y tú, Nacho, ¿en qué momento pretendes tomar las riendas de este grupo? ¿En qué momento tú te pones a decir a Nacho que siempre te... No sé. Es que soy yo el que os dijo toda esta vaina, el que os ha metido dentro de todo esto y tú te has autoprogramado, jefe. Líder, líder supremo de la oscuridad. Mírame eso, Hipo. Yo he sido quien ha creado a Alfredo. Me la refanfifla. Alfredo, pégale. Eh, toma. Alfredo, quedas desterrado. Quedas desterrado. Bueno, a ver, que nos vamos por el santo del cielo. Venga, escuchadme. Venga, ¿qué hay que hacer? Hoy es el día. Hoy vamos a matar a Corner. ¿A Corner? ¿Vamos a matarle por fin? Dios. ¿Qué vamos a matar a Noni? No, chicos, pero esperad una cosa. Que no os lo dije. Que Corner resulta ser mi padre. ¿Qué? Que vamos a matar. Madre mía. ¿Vamos a matar a mi padre? Pero, pero no. A ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Parricidio, parricidio. Esto ha sido demasiado rápido. Pero, ¿por qué vamos a matar a mi padre? Ahora que descubro que es mi padre, ¿le vamos a matar? Sí. Nacho, tío. Vamos a matar a tu padre. ¿Por qué escuchas a vampiro? ¿Y por qué hemos hecho una alianza con los vampiros? Vale. Al santo, te crafteas otro. No pasa nada. Vale. Escucha, vale. Escucha. Mira, mira. Te lo compro, ¿vale? Te lo compro. Te compro que vayamos a matar a mi padre. Pero escúchame. Acércate un momento. Acércate. Más te vale. ¿Vale? Que esto lo solucionemos después, ¿vale? Más te vale. Porque como me quede sin padre, que es la única persona, es la única persona que conozco y vamos a matarle. Dios, Alfredo, pégale, tío. Vamos a matar a mi padre de 15 años. ¿Qué más te da? También es verdad. Y en cuanto me... Un poco más o menos y ya. Tú tranquilo. Y encima me... A ver, os explico rápidamente el plan. ¿Ok? ¿Cuál va a ser? ¿Tú no te vuelves padre? Escuchadme. Os voy a explicar el plan. ¿Por qué? ¿Tú que eres el líder? ¿O qué? Vamos a dejar el ángulo, ¿no? Porque estamos siempre en el mismo. Vamos a ver, ¿no? Quédate, Oli. Deja que hable Hippo, que tiene que dar las instrucciones de esta cosa que vamos a hacer ahora. Seguidme. Ya te seguimos. Hippo, estamos justo detrás tuyo. Vamos, tío. Ya puedes contarme eso. Vamos, corre, corre. Ya tiene el culo de la comunidad, ¿eh? Toma, pan. Calla. Gracias, gracias. Muchas gracias. Mira, Loli. Pero te iba a coger pan. ¿Lo has visto? No, esto no hace nada. No falla, no falla. Siempre el protagonista, tío. A ver, os explico el plan. Pero, ¿por qué cierras? Opa, es que no te escucho, ¿eh? Hombre, claro, es que no piensas, tío. Vale, 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 vale. Primero de todo, ya sabéis que hemos realizado un pacto con los vampiros esta noche. Sí, una pausa. Yo de eso no me he enterado. ¿Qué ha pasado con mi ejército? Eso, ¿qué ha pasado? A ver, cuéntame. Tu ejército los he mandado a que vuelvan al cementerio. Ah, muy bien. ¿Y cuándo los saco de paseo, tío? El próximo día. Hoy, hoy, el objetivo es córnar. Matarlo. No, papá. Hoy es el único día donde nosotros, la orden de la noche, vamos a hacer una truena con los vampiros. Nacho, la orden de la sangre. Es que, es que, maldita sea, a mi propio padre. Y encima tomas las riendas de esto. ¿Qué es mi padre? Bueno, pues te crafteas otro. Pero no te quiere. Dios. Por lo menos yo conozco a mi padre. Yo no conozco ni a mi madre. Normal, con esos ojos que se lo tapa el casco. Bueno, escuchadme. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿El qué? Cuando maten a córnar, nos quedaremos con su casa. Ajá. Vale. Alfredo, pégale. No, Alfredo, no me pegues. Una, dos, y tranquilito. Ya está, ya está, ya está. Entonces, una vez que córnar muera y los vampiros abandonen su casa, nos la quedaremos. A nosotros todo. Olin, tú eres el encargado de colocar la puerta con código. Nacho, tú eres el encargado de colocar los bloques blindados. Pues dámelos. Yo no tengo. Ahora te los doy. Están arriba. No, los quiero ahora. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Alfredo, tú eres el encargado de protegerme. Vale, vale, vale. Tranquilo. Y yo soy el encargado de colocar las dos puertas. Sí, vamos, que este men va a meter puñetazos al estilo siniestro, tú te encargas de numeritos, yo me encargo de poner cosas y tú va a andar nada más, ¿no? Exacto. Recuerda, ¿vale? Que Alfredo, eh, Alfredo, eh, tiene superfuerza. Sí. Ya lo he notado, ya lo he notado. Tiene superfuerza porque ayer, eh, ayer tú te lo perdiste, Oli. Pero le pusimos la sangre de señor verde y de... ¡La sangre, la sangre! ¡Vá, te da ahí, vá, te da ahí, que se mata! Vale, vámonos. Me he hecho daño, me he hecho daño. ¿Podemos echar al chaval este de la orden? Cállate, que soy el jefe. Ah, ah. Tengo una pregunta, ¿por qué tengo prisa minera? Y yo qué sé, por la armadura. Venga, venga, vamos. Oye, el anillo lo utilizamos para algo hoy o no? ¿Cómo? El anillo lo utilizamos para algo. No, 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 no hace falta. ¿Qué no? Si queréis que vayamos más rápido. Eh, pero yo no tengo anillo de eso. Hola, pues no. Mala suerte, pobre. A ver, estoy ya. Eh, Nacho. Pobrecito, dime. Eh, alguien me ha cogido la escopa que tú me regalaste. ¿Sabes algo? Eh, pues seguramente ha sido Oli. No sé por qué. A mí algo me dice que a ti va a ser Oli. Fui yo. Toma. Fui yo, es que la vi guapa y dije, joder, a volar un rato. Y luego no sabía colocarlo otra vez. Ah, bueno. Vale, vamos. Te quitas de invisible, que no me pegues, Oli. Pero, a ver, te he explicado. Escúchame, explícate, lo voy a explicar a ti un puñetazo a la tráquea. Vamos saliendo, vamos saliendo. Venga. Es que de verdad, yo así no puedo. Yo no puedo laburar con una persona así. No puedo, no, me niego. Vale, primero de todo, alimentos. ¿Cómo vais de alimentos? 25 panes, señor. 39 por aquí. Oli. 45, señor. Soy el que menos tiene. Venga, vivimos en una orden comunista. Dadme todos un poco. Toma un poquito. Venga, así es, muchas gracias. Venga. 41. Oli, te hago entrega. Oli. ¿Qué? Te hago entrega. De la clave de las puertas. Espera, vuelvas en la clave. Vale. 1, 1, 2, 2. Esa, muy difícil. Nadie la va a descifrar nunca. Voto que este tío se va a salir de que podemos tener. Espera, vamos a poner otra. Vamos a susurrarlo para que no se entere a lo mejor algún dios o algo. Acercaos, acercaos, acercaos. ¿Vale? Ah, vale. 1, 1, 1, 1. Vale. Tío. 1, 2, 3, 4, ¿dices? No. 1, 2, 2. Ah, vale, vale. No lo digáis, no lo digáis. Ya está. Vale. Escúchame. A mí dame lo mío. Venga, dámelo. Te hago entrega de los bloques blindados. ¿Esto dónde lo pongo, amigo? Eso lo verán. La puerta es muy grande. Ah, vale. Muy grande, muy grande, muy grande. Muy grande, muy grande, como tú. Yo soy grande, no. Yo soy enorme. Oye, una cosa. Alfredo. ¿Cómo se llamaba? Alfredo se llamaba, ¿no? Alfredo. Alfredo es mamadísimo. Voy a decirte una cosa, ¿vale? Espero que te quede claro desde el minuto uno, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Los cafés solos y con azúcar, por favor. Pégale un puñal. Vámonos, chavales. Es que no... ¿Te puedo pegar con esto para comprobar mi fuerza? No, no, porque a lo mejor me revientas la madre. No, no hagas caso. Alfredo, un golpe. Te hago entrega de una puerta, ¿vale? Para que al menos contribuyas en algo. ¡Dios, tiene una puerta! Toma. Vámonos. Madre mía, pero bueno, pero bueno, compañero. Oye, una cosa. Vale, no vamos a pasar a nosotros. No, 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 tira patrón, tira patrón. Desde luego, desde luego es que es tonto, ¿eh? Jesús marido, sí. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya me finte, ya nos hemos fintado, ya está. Mira, mira, mira de esto, mira de esto. Jejeje. Muy bien, ahora todo el mundo te va a conocer como maltratador de animales. Vení conmigo. Oye, escúchame una cosa. Lo de eso, lo de las torretitas, un poquito como lo JT, ¿eh, amigo? Sí, sí, no me he acordado. Escucharme, ahora tenemos que ir a hablar con los vampiros. Sí, queda poco para la hora, ¿eh? Exacto, tenemos que ir a hablar con ellos, informarle de todos. Recordad, nos da la información de que nos vamos a quedar con la casa de Kornar. Vale. En todo momento los seguiremos. Vale, ok. Vale, 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 qué buen jefe tenemos, ¿eh? ¿Y los vampiros dónde están? Sí, la verdad. Oye, yo tengo una duda, chicos, porque a veces os veo como Michael Jackson. ¿Hay algún desdobre de la realidad o algo? Porque somos el rey del pop. Eres el rey de los tontos, Oli, hijo mío. ¡Eh, aquí en la puerta! ¡Eh, aquí dentro están! ¿Y cómo les llamamos? ¡Eh, vosotros! ¡Cacasangre! Este es que hay fuera. ¡Madre mía, chaval! ¿Qué hacen ahí? ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¿Hola? ¿Ante vosotros se presenta? ¿Podemos hablar con vosotros? ¡La orden de la sangre! ¡Hola! ¡Digo, digo, hola! Venís a pelear, que os matamos a todos, ¿eh? ¡Nadie, cacasangre! Venimos a informar de una cosa, ¿vale? Dejadme a ver, voy a hablar yo, ¿vale? ¿Qué cosa? ¡Yo una vez! ¡Yo una vez! ¡Señor Verde! Os informo esta noche... ¡No ni nos trae! Vamos a hacer un pacto con vosotros. No os vamos a atacar. Hemos retirado a todos nuestros soldados de la orden de la sangre. Así que eran vuestros, ¿eh? Y decís que no. Sí. Hoy estamos con vosotros. Hoy vamos a matar a Kornar también. ¡Ah, también vamos a apuntar a Kornar! ¡Toma! ¡Vamos a matar a mi padre! ¡Es mi padre! Vale, vámonos, chicos. Vámonos. ¡Sí, lo descubrí que te mata a ti también! ¡No, no, mi no, mi no! ¿Qué pasa? De acuerdo. Hemos informado a todos ellos. No saben nada de lo que vamos a hacer. Van a matar a mi padre. Es que tú, ¿pa qué dices eso del padre? ¡Pedé, para! ¿Qué más da? Me amenazaron a mí, no a ti, ¿vale? Ni a ti, ni a ti. ¡A mí! ¿Vale? Ese recel que me quieren matar. ¡Mi maestro! ¡El tipo es mi maestro! ¡Fue el que me liberó! ¿Pero cómo que tú, maestro? ¡Es un vampiro! ¡Ya, pero él me liberó de la agujera aquel! ¡Él me había liberado! ¡Para, para, para! ¡Cállase todos! ¿Tu maestro? Escúchame. ¿Cómo? Déjame explicarlo. Mi padre, Cornard, resulta... Alfredo, pégale. ¿Qué quieres parar? Que no me va a pegar. Alfredo, mata, macho. Alfredo, no me pegues. Un golpecito, dos golpecitos, tres golpecitos. Y te lo piensan. Vamos a ver, escúchame una cosa. Yo estaba, pues, encerrado. Oye, se está... Creo que se está moviendo. ¡Que se mueven! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Shh! Pero, vamos, vamos, vamos detrás. Con silencio, con cuidado, con cuidado. ¡Madre mía! ¡Tremendo ejército, eh! ¿Pero qué está pasando? ¡Ah! ¿Qué es ese vampiro gigante? Es un... ¡Pero bueno! ¡Hala, mira! ¡Es el vampo! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, pero que se están reventando! Escúchame. Están peleando los cazavampiros contra los vampiros. Que están entrando a fuego, eh. Sí, sí, sí. Tened cuidado con ellos, eh. Tened cuidado. ¿Alguien tiene palomitas? ¡No, no chaco palomitas! Oye, chicos, ¿no sería un puntazo hacernos invisibles? Oh, volvemos. ¡Pásame algo, pásame algo! Es que me van a ver a mí en toda la cabeza. Es verdad, es verdad. No podemos ir sin Alfredo, pobrecito. Alfredo, a ver, es tuyo. Alfredo, a ver, es tuyo. Mala suerte, tú te quedas ahí en medio. ¡Mira, mira, que se están colando! ¡Que están entrando, que están entrando! ¡Hala, hala! ¿Y este quién es? ¿Este quién es? ¡Mira, mira este gigante! ¡El vampo! ¡Tengo una idea! ¡Séguime, séguime, tengo una idea! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No te veo, eres invisible! Aquí, aquí, seguime. ¿Dónde es aquí? Te sigo, te sigo. Yo te estoy viendo, creo. Vale, te sigo, te sigo. Voy invisible. ¡Séguime, tengo una idea! ¡Vamos a verlo por arriba! ¡Eh, muy buena idea! Así sabremos en todo momento dónde están y qué hacen. ¿Puedo subir hacia abajo para ver si le da alguno? ¡Cállate tú, Alfredito! Joder, tío. ¡Ala, estoy lleno de monstruos aquí arriba, cuidado! Da igual, ya estoy arriba, ¿eh? ¡Oh, qué mal va! ¡Qué mal va y qué! ¿Qué es esa criatura vernal? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío, ay, 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 ay! ¡Vale, desde aquí lo podemos ver todo! ¡Sí, sí, está ahí abajo! ¡Mira, mira! ¡Hola! ¡Dios! ¡Uy, lo que están liando ahí! ¡Pero bueno! Oye, se van a dar cuenta de que estamos arriba, ¿eh? A ver si se van a rayar. ¡No, mira! ¡No, ni ha caído! ¿Cómo? La han levantado, vale, la han reanimado. ¡Ush! Es que es tonto, mi marido. Pero, ¿qué es eso? Había una criatura... ¿Habéis visto eso? ¿Por qué nadie me hace caso? Veo cosas que nadie más veo que... ¡Ay! Sí, pero es que están locos. Ya lo sabemos. No pasa nada. Tranquilos, mira, mira. Escuchadme, están avanzando, ¿eh? Pero les va a costar. ¿Se habrán dado cuenta de que estamos aquí? ¡Mira, corra, mira, corra! ¡Mira, corra! ¡No lo habéis visto! Está aquí. ¿Dónde es aquí? ¿Aquí? Con todo su ejército. ¡Es verdad! Está aquí en la puerta. ¡Míralo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! Oye, pero les va a costar mucho andar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo van a hacerlo? ¡Ay, Dios! Ahí van, ahí van. ¡Hala! ¡Dios! ¡Hala! Joder, pero de una, ¿eh? Se han notado aquí. También desde aquí y todo, ¿eh? Escúchame. Aquí nosotros podemos pasar problemas, ¿eh? Podemos tener problemas. Porque esto es el palco. Nosotros estamos en VIP. El palco, el palco, dice. El palco. Te digo una cosa. Nos están despejando el camino, ¿eh? Escúchame. Y esto está petado de refuerzos de los cazavampiros que van en camino, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué pasao, qué pasao, me he perdido! ¡Hala, hala, hala! ¿Y dónde están ellos? Ni idea. Espero que no sepan que estamos aquí, ¿eh? Madre mía, cómo nos pillen. ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga, fiesta! Escucha, escucha, nos metemos por detrás ya. Vamos a seguirle, vamos a seguirle. Ven, ven, ven. Pero no, tenemos que ser invisibles. Eso es imposible. Pues que el otro no puede. ¡Que yo no puedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que el niño raro no puede, hombre! Tú confía, tú confía. Niño raro no. Vale, con mucho cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Tienen una cámara aquí. Vale, da igual. Somos invisibles. No nos pueden ver. Al tío este sí. ¿Te quieres ir? Este es Donnie. No me hay ruidos. Pero que este hombre se vaya. Que él le ven. A ver, me estoy quedando aquí. No me está viendo. Imposible que me esté viendo. Hay una cosa aquí, bloques. Uy, uy, que me van a... Grupo, desnutrame una cosa. Perdón, me he confundido. Escúchame una cosa. Espérate, voy a tapar eso. Pero... Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Uf. Hala. ¿Quién va a levantarle? ¿Quién va a levantarle? ¿Chicos? ¿A quién, a quién, a quién? Venga, Alfredo. Que tú estás fuerte. Tú estás mamado. Venga, Alfredo, coloso. Venga. Creo que el que decían ese... El Nouni también ha caído, me parece. Le han caído mucho. Hay que levantar. Ahora las torretas. ¿Cómo? Aprenda a hablar. Dios, que no podemos, no podemos. No podemos. Sí, 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 sígueme, sígueme. Confíeme. Rápido, rápido, rápido. Vale, os sigo, eh. Vamos, creatividad tipo WP. Todo su esplendor. Cuidado. Cuidado de mi vida. Dios mío. Me quedan 30 segundos. ¿Es este? Sí. Vale, estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello. Me muero, me muero. ¡No, tranquilo, arriba, soldado, arriba! ¡Ah! ¡Me muero, que no! ¡Que no te mueres, que no te mueres! ¡Ten fe, reza, un padre nuestro! Eh, chicos, eh... Tenemos que tener mucho cuidado que nos están reventando, eh. Tranquila, tranquilo, vamos, ponga, 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 ponga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, Ippo, vamos! Oye, pero que se han dejado al otro día atrás, ahí muerto, eh. ¡Geléate, geléate, geléate! No, no, si yo estoy bien, pero que se han muerto uno por el camino, eh. ¡No, Dios mío! ¡Hippo, estás a un golpe! ¿Pero qué está pasando, tío? Pero bueno, ¿cómo nos vamos a poner aquí? A ver, vamos a ver. Necesitamos tapar con bloques. Si los vampiros han cruzado, nosotros también podemos, maldita sea. Vale, seguidme. ¿Pero qué hace? Este chabel es tonto. ¡Ahora, ahora, que están pegando la Ippo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está! Cuidado con las minas. Que me pegan a mí para poner los bloques. Sí, pero cuidado con las minas, por el amor de Jesucristo. ¿Vale? Cuidado con las minas, eh, pero en todos los estilos. Muy bien, muy bien. ¿Quién ha sido iluminado, capeta, hombre? He sido yo, he sido yo, he sido yo, perdón. Escúchame una cosa, que te... ¿No tenemos esas escobas? No, pero igualmente las escobas nos van a disparar ahí. Vale, seguidme, seguidme. Pero no nos comemos las minas. ¡Vamos, estás detrás de él! ¡Vamos! ¡Ostras! Está loco, está loco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, protagonista! ¡El protagonista lo ha conseguido, chicos! ¡Está adentro, está adentro! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Está adentro, está adentro! ¡No abráis, no abráis, no abráis! ¿Y cómo quieres que lleguemos ahora, mongol? Os voy indicando el camino. ¿Pero qué camino quieres indicar, tontito? Vale, no hay ningún camino. ¡Anormal! Tienes que tapar las torretas, tapa las torretas. ¡Quieres que hacerlo tú! ¡Esta orden de las Andres no vale para nada! No servimos para atacar, ¿eh? No servimos. Ni para defender. Pero bueno. Eso lo sé, dar golpes, mira. ¡Pero puedes popar ya la torreta! ¡Sí! ¡Venga! ¡No me deja! ¡La torreta, la torreta, mata, la mata! ¡Ya está! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora, venga, venga, venga! ¡Ay, Bo! ¡Dios santo, tío! Vale, vale, a ver. Calma, calma. Hemos llegado al primer punto de control, ¿vale? Ya nos estamos infiltrando bien. ¿Ahora qué? ¡Ups! ¡Quita la de tú! ¡Me cago en la...! ¡Vamos a morir! A mí esto no me quedan 14 bloques, ¿eh? Pero bueno, pero... ¡A mí uno! ¡Pero quién nos está pegando! ¡Escúchame! ¡Hipo, tengo bloques reforzados! ¡Puedo intertaparlo con ello! Como tú quieras. Espera un momento. ¿Por qué te hagas tanto nada? ¿Y es corto? ¡What the fuck! A ver, chicos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, recuperas toda la vida y te empalas torretas. Yo tengo toda la vida, yo tengo toda la vida. ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, que he hecho esa trampa! ¡No! ¡Un culo, tío! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡Alguien me puede sacar de aquí, por favor! ¿Cómo vamos a sacar a este ahora de aquí? Estamos perdiendo gente por el camino también. Esto no puede ser, eh. A ver. No se le puede sacar, tío. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Aquí te vas a quedar, chaval. ¡Dale, dale! Tú dale a Fuego. ¡Todo lo que puedas! Se puede romper, se puede romper, creo, eh. Sí, sí. Yo veo cosas negras, eh. Ya se está fragmentando. Uf, tío, me he cansado. Me he quedado fuerte, eh. Ahí te quedas, ahí te quedas. ¡Espera, el suelo! El suelo tampoco se puede... Bueno, pues nada. Continuamos, chicos. Venga. ¡Oh! Gracias, Dios mío, de mi vida. Eh, una cosa, una cosa. El siguiente lado es complicado, eh. Oye, porque esto se ha convertido en el Grand Prix. ¿Alguien me lo puede explicar? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Que me pego una criatura de laverno. ¿Y ahora esto cómo lo cruzamos? Venga, vamos, chicos. A ver. A ver. Que va el prota. El prota puede. Confía en el prota, hombre. Ahí está. Que él controla de esto y de muchas cosas y demás. Cuidado. Tapa de eso porque es que uno se cae. Cuidado de la trampa, cuidado de la trampa, cuidado de la trampa. Tapa de la trampa. Pero bueno, pero bueno. Ah, sí. Vale. ¿Y ahora eso o qué? Ahora, por la izquierda, por la izquierda. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Como haya algún niño cortito en nuestro grupo ahora mismo que le dé por pisar una cosa que no debe. Soy yo, pero no lo voy a hacer. Oye, y una cosa. En cuanto nos pillen, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos todos y nos escondemos o qué? Porque si no... No, 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 no. Nosotros lo seguimos a que ellos salgan afuera y ya está. Exacto, exacto. Nosotros nos llevamos bien con ellos. Oye, un laberinto de cristal no tiene sentido, ¿no? No. Cuidado que puede haber torreta. Bloques en mano. ¿Y esto qué? No hay torredas, no hay torredas. ¡Vamos! ¡Mamita! Cuidado, cuidado. ¿No están? ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Que me muero? ¡Señor Merda, ayuda! ¡Señor Merda, hay que revivir a nuestro compañero! Encima que intenté hacerlo por ti y convertirte en humano. Oye. Dejadme que lo reviva, que él no tiene la culpa. ¡Papá, ¿por qué haces todo esto, papá? ¡Me voy a reventar, asqueroso! ¡Él no tiene la culpa, hombre! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Roberto, no! ¡Pero deja de ir volarte! ¡A ver si va a tener una trampa por aquí! ¡Roberto, cuidado! Es muy fuerte, es mucho más fuerte de lo que pensábamos. ¡Está malo, cuidado! ¡Dejadme tranquilo! ¡Ahora, señor verde! ¡Ataquemos con la pata! Os estoy intentando no matar. ¿Qué queréis? ¡No le puedo golpear, señor verde! ¡Yo tampoco! ¡Vamos, yo sí! ¿Cómo que no? ¡Vamos, señor verde! ¡Acaba con él! ¡Vamos! ¡No le puedo golpear, señor verde! ¿Por qué? ¡Vuelve a matar! ¡Que tiene magia, tiene magia! ¡Le podemos golpear un rato y después se protege! ¡Un segundo! ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué no le puedo golpear, señor verde? ¡Es como que se protege! ¡Cada poco tiempo se puede proteger! Os lo estoy advirtiendo. ¡No quiero mataros! ¡Dejadme! ¡Pero qué nos vas a matar tú! ¡Pero qué nos vas a matar tú! ¡Si hemos venido nosotros, no puedes con nosotros! ¿Por qué venís tanta gente a por mí? ¡Yo te salgo! ¡No le puedo golpear! ¡Atacar todos a la vez! ¡Vámonos de la sangre! ¡Ayúdala! ¡No! ¡Voy a tener que atacar a mi propio padre! ¡A por él! ¡Se protege con la armadura! ¡Se protege con la armadura! ¡Uh! ¡Oh! ¡Se protege con la armadura! ¡Muerto! ¡Papá! ¡Papá no! ¡Ha muerto! ¡Está desmayado! ¡Ahora sí! ¡Ha muerto! ¡Ha matado! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos matado! ¡Estáis celebrando la muerte de mi padre! ¡Vamoo! ¡Hemos ganado con su vida! ¡Vamo, chaval! ¡Hemos las matado! ¡A corra! Leute, yo quiero bloques. ¡Vamos! Tengo bloques, toma. Pon un par de bloques, pon un par de bloques. Eh, tú. Que esto es un entierro, que una celebración fuera. Vale, vale, pero bueno. Mira, mira, mira. ¡Vamos, somos los chicos de la tabú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Victoria! 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 ¡Buenísima! ¡Hemos matado al cazavampiro! ¡Vamos! ¡Ha sido fácil! Señor Verde, pero nuestros compañeros, creo que los hemos perdido todos, incluido al Barón de Andés. ¡Pero bueno! ¡Mira, da igual que debemos matar al cazavampiro, lo demás ya que le den! ¡Oh, sin nena! ¡Corner ha molido polvo! ¡Corner se creía inmortal, pero no lo era! ¡Chicos, mirad, mirad quién soy! ¡Ah, no puedo! ¡No puedo! ¡Se sabráis qué diría! ¡Eres Korner! ¡Vale con eso, vale con eso! ¡Ah! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡No, no, no! ¡No tenemos problemas! ¡Si somos amigos, ¿no? ¡Para que te lo cano! ¡Somos colegas! Oye, muchas gracias por la ayuda que habéis prestado en el asesinato de Korner. Eso sí, después de esta noche no seremos tan amigos. Uy, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que? ¿Qué pasa? ¡Porque tienes mi sangre! Bueno, pero es una cosa que no... ¡No, no, mentira! ¡Y la mía! ¡ESTO ES LA GUERRA! ¡Nooo! ¿Pero quién es este? ¿A quién? ¡Eh! ¡No volteis a nuestro! ¡Roberto te lo reviento! Escúchame, me salvas la vida y luego me quieres reventar. Ah, perdón, perdón, perdón. Pero si me diste en la espalda te fuiste con los cagasangre. ¿Pero por qué? Tienes que buscarme. ¡Me secuestraron! ¿Y ahora dices que Korner es tu padre? Resulta que encontró un libro que decía que era mi padre. ¿Qué lo hago yo? No, yo soy tu padre. No, no. No, ni de... ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Que os usan cagasangre! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! Ya tengo todo listo, ya tengo todo el inventario. Venga, vamos, vamos, vamos. Cuidado que nos quedamos fuera. Ahí. El código 3, 4, 5, 6, ¿vale? Vale. 3, 4, 5, 6, no lo digáis nunca, eh. Perfecto. ¡Maravilloso! ¿Ya tenemos el control de todo esto o qué? ¡Vámonos reyes! ¡Vámonos reyes! ¡Let's go! ¡No! ¡Escuchad! ¡No, no! ¡Eh! ¡Cero celebraciones! Hay que preparar esto bien. Tenemos que cambiar todas las trampas, todas las vainas, todas las... Esto hay que volver a construirlo bien, ¿de acuerdo? Es nuestra misión. Sí. Sabréis hacerlo, ¿verdad? Sí, venid, venid conmigo, venid conmigo antes de despedir, venid. Venga, vamos, vamos, quita, hombre. Deja de molestar. ¡Cuidado a la mina! Oli, 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 ponte ahí. ¡Ay, ay, ay! Que le he intentado matar, pero ¿qué hace? Muy bien, muy bien, muy bien. En nuestra propia base ahora. Muy bien, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio. ¿Verdad, chavales? Sí, sí, sí. A mí me ha gustado mucho. Que dejéis muchísimos likes, que os suscribáis al canal y que paséis por el resto de los canales de todas las personas que estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí, yo, el segundo protagonista, llega a este episodio de... ¡La orden de la sangre! Con su amigo Ole. ¡Eh, ustedes! ¡Mamapingas! ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! ¡Abran la puerta, mamapingas! ¿Quién es este tío? ¡No puedes entrar! ¡Fuera de aquí, vampiro! ¡Fuera! ¡Oye, tú! ¡Este es de córner! ¡Ahora está abandonado! ¡Eh! ¡Sí! ¡Claro! ¡Habla con Kuruche que no te escucho! ¡¿Por qué abrís a este, mameluco?! ¡¿Quién le ha abierto?! ¡Oye! ¡¿Quién le ha abierto?! ¡Oye, Alfredo! ¡Oye, Alfredo! ¡Que hemos compartido noches! ¡No solo noches! ¡Muerto! ¡Pero bueno! ¡¿Pero qué haces un naval?! ¡Silencio! ¡Vamos para dentro de la base! ¡Dejadla aquí! ¡No te revivo! ¡Ey, escúchame! ¡Nos lo quedamos a este tío! ¡¿Cómo, cómo?! ¡Ey, ey, ey! ¡Nos llevamos su cadáver y nos llevamos para una habitación o qué?! ¡Esperad! ¡Esperad, chicos! ¡Aún sigue la tregua! ¡Sigue durante toda la noche! ¿Eh? ¡Somos amigos! ¡Sígueme, sígueme, Noni! ¡Venga, ve a coger tus cosas y te saco de aquí! ¡Sígueme, Roberto! ¡No, necesito mis cosas! ¡Venga, andando, coño! ¡Ayúdate! ¡Que te ayudemos! ¿De qué quieres caminar, niño? ¡Oye, chaval! ¡A mí me hablas con respeto! ¡Te meto un puñeta, güey! ¡Escúchame! ¡Me mato en la escoba y me voy! ¡Te matamos, gente! ¡Lo juro! ¡Coge tus cosas y vete! ¡Que no hay nada! ¡Uh! ¡Uh, gracias, amigo! ¡Venga, rapidito! ¡A chuparla! ¡Fuera! ¡Pero esto es la guerra! ¡El caco! Escúchame, a este tío antes de irse le meto otro galletón, por tonto. ¡Pero bueno! ¡Pero! ¡Ay, queda pasada, se ha demayao! ¡Ay, ay! ¿Vas a respetar? ¿Vas a respetar? ¡Sí! ¡Te respeto! ¡Venga! ¡Mamapinga, asqueroso! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No, por favor, era broma! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Es que no para, tío! ¡Es que es tonto! ¿Alguien le puede levantar este inútil o qué? ¡Alguien me puede... ¡Alfredo, por favor! ¡Venga, arriba! ¡Venga, no llores! ¡A llorar a la llorería! ¡Fuera de aquí! ¡Venga, campeón! ¡Levántate hoy en tu día! ¡A correr! ¡Respeto, respeto! ¡Eh! ¡Chupame un huevo, mamapingas! ¡No aprende, eh! ¡No aprende! ¡No aprende! ¡Ya está! ¿Este tío es el supuesto jefe de esta gente? ¡Vale, tío! ¡A ver, tío! ¡A ver, tío! ¡A ver, tío! ¡A ver, tío! ¡No, no lo digas! ¡Ya lo hago yo! ¡No, pero no se lo digáis! ¡Pero bueno! ¡Pero qué es esto, tío! ¡Oye! ¡Os estáis metiendo! ¡Yo soy muy peligroso! ¡Que te calle la boca, vaca! ¡Cuatro golpes, cuatro muertes! ¡Venga! ¡Eh! ¡Chupame los huevos, mamapingas! ¡Dios! ¡Los quiero matar, tío! ¡Pero esto es agresión a la autoridad! ¡Voy a ir a la comisaría! ¡Pero dejadle que se vaya! ¡Si es tonto! ¡Que no pasa nada, hombre! ¡Venga, corre! ¡Los vemos en los tribunales! ¡Chupame los huevos, mamapingas! ¡Ya! ¡Dejadle! ¡Es que le reviento, le reviento! ¡Le voy a... ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Es tonto, este! ¡Mamapingas! ¡Ah! ¡Voy a por él! ¡Me lo cargo! ¡Me lo cargo! ¡Que voy en escoba! ¡Venga! ¡Revividme, por favor! ¡Que tenéis! ¡Ey, ey! ¡Socorro! 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 ¡Socorro!